Te voy a extrañar Si un día me dejas, si un día te alejas Te voy a extrañar Triste quedaré Porque no podré, mi amor Volverte a besar Con solo pensarlo se llena mi sol Con solo pensarlo te juro me siento morir Mil veces prefiero, prefiero quitarme la vida Antes de cerrarse mi amor Prefiero morir No podré, mi amor Con solo pensarlo se llenan mis ojos de llanto Con solo pensarlo te juro me siento morir Mil veces prefiero, prefiero quitarme la vida Antes de perderte mi amor Prefiero morir Antes de perderte mi amor Prefiero morir Radio Cermes, el sonido grupero Necesito una ilusión Que de aliento a mi existencia Alguien a quien amaba Y que también me quiera Que no sepa engañar Que no sepa engañar Pa' que no cause pena No prometo un cielo azul Tampoco un jardín con flores Solo le ofrezco mi amor Solo le ofrezco mi amor Y juntos caminar Desafiando el dolor Porque ya estoy cansada De sufrir por amor Porque ya estoy cansada De sufrir mi corazón Porque ya estoy cansada De sufrir por amor Porque ya estoy cansada De sufrir mi corazón Mi corazón, mi corazón ¡Gracias! No prometo un cielo azul, tampoco un jardín con flores Solo le ofrezco mi vida, solo le ofrezco mi amor Y juntos caminar, desafiando el dolor Porque ya estoy cansada de sufrir por amor Porque ya está cansada de sufrir mi corazón Porque ya estoy cansada de sufrir por amor Porque ya está cansada de sufrir mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Luego el tiempo ha transcurrido, me lastima íntimamente Y he pensado en tu recuerdo, me resulta insuficiente Para mí no hay nada eterno, quiero ver si está contigo Nada más que por salvarme y creer que sigo vivo Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos te extrañan, tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios se vuelve salada Es inevitable la nostalgia, se vuelven los días a tu lado Y no me resigno a perderte de brazos cruzados Radio Ceres, el sonido blupero Radio Ceres, el sonido blupero Cuánto tiempo pasado sin ti, mi vida Cuánto tiempo vivido sin ti, mi amor Pero quiero que sepas que no, no te olvido Y aunque pasen los días jamás, te olvidaré Te quiero A pesar de tanto tiempo A pesar de esta triste soledad Sin escuchar tu voz Te quiero Te quiero A pesar de que he llorado Recordando aquellas noches Que han quedado en el pasado Yo solo sé Que te quiero Y mirando la noche pasar Recuerdo cuando estábamos juntos Cuánto tiempo pasado sin ti, mi vida Cuánto tiempo vivido sin ti, mi amor Pero quiero Pero quiero que sepas que no, no te olvido Y aunque pasen los días jamás, te olvidaré Te quiero Te quiero A pesar de tanto tiempo A pesar de esta triste soledad Sin escuchar tu voz Te quiero A pesar de que he llorado Recordando aquellas noches Que han quedado en el pasado Yo solo sé Que te quiero Te quiero Rápido C El sonido Rupero Rápido C Me la pasé Pensando en ti Muchos recuerdos Luego se revivir Cariño Hoy Me sorprendió la soledad Me dieron ganas de llorar ¿Por qué sentí tu vida? Es que te quiero tanto, tanto amor Me hace falta tu presencia Cada día como en nuestro hogar Mil cosas me hacen recordar Siento morir de pena Es que te quiero tanto, tanto amor Me hace falta tu presencia Cada día como en nuestro hogar Mil cosas me hacen recordar Siento morir de pena Rápido Cervas, el sonido grupero No, nunca pensé que este dolor No pareciera por amor Cariño Hoy solo me queda recordar Tal vez tu amor sea criminal Me va a matar tu vida Es que te quiero tanto, tanto amor Me hace falta tu presencia Cada día como en nuestro hogar Mil cosas me hacen recordar Siento morir de pena Es que te quiero tanto, tanto amor Me hace falta tu presencia Cada día como en nuestro hogar Mil cosas me hacen recordar Siento morir de pena Siento morir de pena Es que te quiero tanto, tanto amor Me hace falta tu presencia Cada día como en nuestro hogar Mil cosas me hacen recordar Siento morir de pena En esta noche azul Bañada por la luna El que me quieras tú Será mi gran fortuna En esta noche azul De estrellas y luceros Romántica en que tú Me inspiras un te quiero Sabe bien, sabe bien Que tú eres mi anhelo Sabe bien, sabe bien Que tú eres mi consuelo Sabe bien, sabe bien Que tú eres mi anhelo Sabe bien, sabe bien Que tú eres mi consuelo En esta noche azul Tan bella como pocas Con la luz de quietud Y música las notas De mi alma escucharás Mis amorosas quejas Y en esta noche azul Mi vida si despiertas Mi vida si despiertas El que me quieres tú Amorosas quejas Y en esta noche azul Mi vida si despiertas Sabe bien, sabe bien Sabe bien, sabe bien Que tú eres mi anhelo Sabe bien, sabe bien Que tú eres mi consuelo Música Música Dímelo 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 Si quieres que tú y yo Dímelo Dime que tú y yo Dímelo Dímelo Por escuchar ese te quiero, que tardas tanto en pronunciar Dime dos, para que juntos comencemos Esta aventura de vivir y de la mano descubrir los caminos del amor Cuando estás conmigo, tengo primaveras Cuando estamos juntos, huye la tristeza Cuando estás conmigo, a nada le temo Cuando estamos juntos, todo es tan bello Y cuando estás conmigo, ya no me deseo Porque tú eres todo, todo lo que quiero Y cuando estás conmigo, siento a Dios eterno Pero si no estás, todo es un infierno Miedo, tengo miedo Mucho, mucho miedo Si no estás aquí Miedo, tengo miedo Mucho, mucho miedo De quedar sin ti Y cuando estás conmigo, ya no me deseo Porque tú eres todo, todo lo que quiero Y cuando estás conmigo, ya no me deseo Y cuando estás conmigo, siento a Dios eterno Y cuando estás conmigo, siento a Dios eterno Y cuando estás conmigo, siento a Dios eterno Baby, baby Llorar por llorar Llorar por llorar, no va con mi vida Yo busco un amor, que cure mi herida Herida de amor, herencia maldita Que un amor me dejó, con el alma marchita Yo te juro, chiquilla Que mi alma está rota Fue cierto, la quise Pero ya no me importa Y tú eres la luz Que yo tanto esperaba Y a tu amor yo me aferro Eres tú mi esperanza No te vayas, chiquilla Porque sin ti me muero Eres tú lo que busco Eres tú lo que quiero No te vayas, chiquilla Porque sin ti me muero Eres tú lo que busco Eres tú lo que quiero Radio Cermes El sonido grupero Llorar por llorar, no va con mi vida Yo busco un amor, que cure mi herida Herida de amor, herencia maldita Que un amor me dejó Que un amor me dejó, con el alma marchita Yo te juro, chiquilla Que mi alma está rota Fue cierto, la quise Pero ya no me importa Y tú eres la luz Que yo tanto esperaba Y a tu amor yo me aferro Eres tú mi esperanza No te vayas, chiquilla Porque sin ti me muero Eres tú lo que busco Eres tú lo que quiero No te vayas, chiquilla Porque sin ti me muero Eres tú lo que busco Eres tú lo que quiero Y tú eres tú, chiquilla